Hola, bienvenidos a Maipú Informa TV. Gracias por acompañarnos esta noche una vez más a todos los que nos ven a través de UNITV y en simultáneo via Facebook, Twitter, YouTube y en la web municipiodemaipu.com.ar. Aquí comenzamos nuestro encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. A partir del jueves 21 de agosto y hasta el jueves 30 de octubre se desarrollará en Maipú un importante curso de ganadería para productores de la Cuenca del Salado, organizado de forma conjunta por el municipio de Maipú a través de la Subsecretaría de la Producción, INTA, Cuenca del Salado, Asociación Rural de Maipú, Proyecto Territorial Cuenca Sur, el Centro de Capacitación Integral Colonia Ortiz Basualdo y la Fundación Vida Silvestre Argentina. En este informe el Subsecretario de la Producción, Jorge Cereceda, nos brinda más detalles. Con una iniciativa conjunta del INTA, la Asociación Rural de Maipú y la Secretaría de Producción del municipio de Maipú, se ha decidido lanzar un curso de ganadería para productores rurales de muy buen nivel técnico, por lo cual también es útil para profesiones veterinarios, ingenieros de lónoma o técnicos agropecuarios, el cual será dictado por personal especializado en cada materia del INTA y también con privados que estén especializados en el tema. Es un curso muy completo, se tocan distintas temáticas, como todos sabemos la parte ganadera es multifactorial, uno necesita tener conocimiento de muchos factores para poder ser exitoso de esta producción. Se tratarán temas de manejo de campos naturales, manejo de verdeos, pasturas, manejo de sanidad, también un buen panorama de lo que es la parte de gestión y habitación contable de un establecimiento. Bueno, muy completo el curso y ya ha sido dictado en muchas comunidades, inclusive en universidades como la UAD en Capital Federal. Entonces es una oportunidad que esta vez sea trasladado a Maipú y esté cercano a cualquier productor, empleado rural o a quien interese en este tipo de actividad ganadera. Que también aprovecha la oportunidad que estamos en una etapa que uno ve un poquito de futuro en esta actividad ganadera, por lo cual es interesante actualizar los conceptos y a quien interese también aprenderlos. Bueno, las puertas están abiertas para inscribirse en la Asociación Rural, en el INTA y acá en la Secretaría de Producción o por vía online también en la página del municipio estará la ficha de inscripción. El curso comienza el 21 de agosto, es un curso intensivo, es semanal, una vez por semana, se va a ser dictado los días jueves del Honorable Consejo Deliberante en lugar de que en una toda la comunidad y va a durar hasta el 31 de octubre. También habrá alguna visita práctica a algún establecimiento rural de la zona para unificar un poquito los conceptos totales del curso. El requisito básico es el que le guste la actividad ganadera y que quiera capacitarse en ese rubro. Ya vuelvo a repetir, es de muy buen nivel, que inclusive hasta a los profesionales también les puede servir para actualizar conceptos modernos o técnicas nuevas que en su momento no eran aplicables. Y bueno, está abierto para cualquier interesado en el tema. Este curso se da un certificado final y también se le da un material bibliográfico que consiste en la gente ganadera, en distintas publicaciones de los temas resumidos que se va a tocar con muy buen nivel en cada charla. Y ese curso tiene un costo de 350 pesos. La Asociación Rural presenta modificaciones al empleado rural que quiere anotarse en el curso y a los que son socios de la Asociación Rural. La municipalidad también ha colaborado con el subsidio de la publicación de toda la bibliografía y formato escrito que se dé en el curso. Bueno, todos colaborando para que sea accesible y creo que es una buena oportunidad para que la tengamos cerca y la podamos aprovechar. ¡Gracias! 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 Atención mamás, estos son los cuidados contra la bronquiolitis. Lavarse las manos con agua y jabón con frecuencia. Mantener la lactancia materna. No exponer a los niños al humo de cigarrillos. Mantener alejados a los bebés de personas que estornudan o tosen. Los síntomas abarcan tos forzada, fatiga, fiebre, aleteo nasal en bebés, respiración agitada y piel azulada, dificultad para alimentarse, dificultad para dormir. Ante la menor duda, concurra al CAPS u hospital más cercano. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Te invitamos a seguir las noticias las 24 horas en las redes sociales y en internet. www.municipiodemaipú.com.ar Facebook Municipio de Maipú, Twitter Maipú Te Quiero. Noticias actualizadas todo el día, todos los días. Policía Comunal del Partido de Maipú. 24 horas atentos a las necesidades de los vecinos. Ante cualquier hecho o situación sospechosa, por favor comuníquese de inmediato al 101 o a los directos 022-68-421-013-421-115. Policía Comunal del Partido de Maipú. Estamos cerca suyo. La Secretaría de Cultura, Educación y Turismo del municipio de Maipú a través de la Escuela de Arte Manuel Belgrano han iniciado un proyecto que consiste en hacer un relevamiento de los artesanos que habitan en Maipú. El objetivo es poder tener sus datos, entre los que se encontrarían nombre, apellido, número de teléfono, dirección de mail y fotos o imágenes de los trabajos que realiza cada artesano. Vamos a los detalles. Nos encontramos en la Escuela Municipal de Arte Manuel Belgrano para invitar a los artesanos maipuenses a participar de un proyecto que consiste en hacer una especie de relevamiento de los artesanos que habitan en Maipú y de sus trabajos. La idea es tener los datos, nombre, apellido, domicilio, número de teléfono, si tienen casilla de correo electrónico también y alguna foto o imagen de la artesanía que realizan. ¿Esto para qué? Estos datos para realizar un registro que en principio va a ser de manera escrita y que también van a pasar a ser parte de la página web del municipio de Maipú. Entonces, la idea es acercarse a la Escuela de Arte, dejarnos estos datos o mandarlos por por mail a la casilla de correo de la escuela, llamar al 421-600, que es el número de teléfono de la escuela, para recabar mayor información. Y bueno, y luego también participar de este banco de datos que va a estar en la página del municipio, vuelvo a repetir, es una idea que surge de, bueno, de pedirnos por ahí datos aquí en la escuela, de quiénes son algunos artesanos, alguien que quiere realizar alguna prenda tejida, bueno, a quién es el que trabaja para afuera o quién realiza confecciones en telar o en platería. Bueno, la idea es tener este registro y a partir de allí contactarse con todos los interesados. Sabemos que el tema de la artesanía está en auge en estos momentos, así que es una oportunidad para aquellos artesanos que no han dado a conocer por ahí sus trabajos. Y bueno, y si no, sabemos de muchos artesanos que han surgido de los talleres municipales, una manera de difundir sus trabajos, presentándolos en imágenes y demás. Así que los volvemos a invitar entonces a acercarse a la Escuela Municipal de Arte en el horario de 8 a 12, con los datos que anteriormente hemos mencionado. Bueno, esperamos que este proyecto resulte beneficioso para todos los artesanos, que son muchos, en Maipú y que realizan tan buenos trabajos. La inscripción es totalmente libre y gratuita. Y también cabe aclarar que es para todos aquellos interesados, no es obligación. Es un aporte más desde la Escuela, desde la Secretaría de Cultura, para que los artesanos de Maipú puedan hacerse conocer. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Los invitamos a seguir informados las 24 horas en las redes sociales, en la web municipiodemaipu.com.ar, Facebook, Municipio de Maipú, Twitter, Maipú Te Quiero, YouTube, Municipio de Maipú, Buenos Aires. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro. Gracias por ver el video.